El Centro de Unión Europea El Centro de Unión Europea El Centro Tecnológico Metamecánico y del Transporte CETEME Son todas ellas entidades multidisciplinares Con amplia experiencia en servicios a empresas y emprendedores Y que ubicadas en un mismo centro Coordinando sus servicios Darán una mayor cobertura y facilitarán todas las generaciones Es una presentación porque nos queda equipar estas magníficas instalaciones que ahora todo el mundo podrá visitarlas y veréis que son instalaciones magníficas con un objetivo muy concreto. Y es convertirse en un centro integrado de servicios empresariales y, a su vez, de captación de empresas, como es natural. Eso es lo que queremos hacer aquí. ¿Por qué queremos hacerlo? Pues por una razón muy sencilla. Todos somos conscientes de la situación que estamos atravesando. Todos estamos viviendo el varapalo que está sufriendo la economía y, por tanto, las consecuencias sociales que tiene toda esta situación caótica y crítica económicamente que estamos viviendo en Linares, en Jaén, en Andalucía, en España, en Europa, en algunos sitios más del mundo, que en otros no. O sea, eso que dicen que la crisis es mundial, no. Países emergentes, y si hay países emergentes, pues la crisis no es mundial. Pues es los que la tenemos, ¿no? Y más y menos por los cánones y parámetros que marca la globalización de la economía y demás. La situación es tan cruda, es tan dura, que hace necesario que tengamos que tomar medidas, tomar medidas de mucha índole. En primer lugar, desde el plano individual, cambiar la forma de pensar de nosotros mismos y de cómo hacemos las cosas. Es el momento en que hay que modificar o establecer las variables necesarias para mejorar nuestro rendimiento. El individual, el técnico, también por decirlo de alguna manera, y el de las propias instituciones. Hasta ahora mismo todos sabemos que cada uno, la Junta de Andalucía por un lado, la Diputación por otro, el Ayuntamiento por otro, la Cámara de Comercio por otro. Aunque hay unos niveles de coordinación, pero a un nivel que no es el operativo técnico, que además es necesario. Y porque pretendemos hacer aquí lo que siempre se ha dicho, se dice desde los atriles, desde los documentos, desde los proyectos, desde los marcos de la teorización. Pero queremos llevar a la praxis lo que siempre se ha dicho y nunca se ha hecho. Es decir, siempre hablamos de coordinación, de la necesidad de la coordinación. Pero se queda ahí. Porque cada institución es cada institución. Y que además, si necesitamos en estos momentos reinventarnos, porque esto se puede mejorar. Y lejos de dejarnos abatir por la situación, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para reconvertir esta situación. Y no vale decirlo. Hay que hacerlo. Eso es lo que queremos hacer aquí en este centro. Para que tenga respuesta el emprendedor que quiere un joven o no joven, la persona que quiere emprender una actividad económica, quiere emprender una actividad, desarrollar su empresa, para el que ya la tiene y necesita consolidarla, o para el que ya la tiene consolidada y quiere salir a mercados extranjeros, como está ocurriendo y como mandan los parámetros de una economía globalizada. Eso por una parte. La verdadera ventanilla única. Por eso aquí vamos a desplazar todos nuestros recursos humanos y materiales. Y, por supuesto, desde una perspectiva de desinterés. Cuando digo de desinterés, es decir, tenemos que desprovernos de toda nuestra endogamia institucional, personal, individual, técnica y todos esos menesteres. Aquí se ha acabado eso. Y creemos, porque estamos convencidos, lo hemos hablado tantas veces, lógicamente las instituciones y los agentes sociales implicados, todos nos lamentamos de lo mismo. Bien, vamos a ver si corregimos eso aquí, con este nuevo modelo, que no es ni más ni menos, porque ya he dicho un poco qué es lo que queremos y para qué queremos hacerlo. Luego está el cómo hacerlo. El cómo hacerlo, pues sencillamente con un nuevo modelo, un nuevo esquema organizativo, una nueva metodología, donde se trabaje en virtud de proyectos concretos, de aspectos concretos que nos dan la potencialidad local, comarcal o territorial para desarrollarlo, en base a nuestras potencialidades, como es natural, con ese fundamento lógico, con esa sensatez. Pero tenemos que comunizarlo, tenemos que ser capaces de orientar toda nuestra estrategia y nuestra operatividad al mismo fin, todo el mundo y en el mismo espacio, para que nadie tenga, como siempre decimos, entre comillas, cada uno su cortijo y desde ahí cada uno hace lo que... con muy buena fe, con las mismas finalidades, con los mismos objetivos. Sí, pero los demos cada uno por nuestro lado. Bien, se acabó. Por lo menos en Linares se acabó. Y perdonadme que lo diga así. Este nuevo formato que pretendemos no es ni más ni menos que producto de la necesidad, porque algo hay que hacer y, como os decía antes, tenemos que reinventarnos y al momento. Y hay que afrontar esta situación tan caótica en lugar de decir, bueno, pues ya mejorará esto y preguntarnos por la cosa. O, bueno, pues esto... O los indicadores generales de economía, aunque los indicadores generales de economía mejoren. Si no somos lerdos, miraremos a nuestro alrededor y veremos que todo el proceso de desindustrialización y desactivación económica que se ha producido a lo largo de este tiempo no se regenera de la noche a la mañana. Si tenemos los pies en el suelo y somos conscientes de lo que tenemos entre manos y cómo se desarrollan estas situaciones, hará falta un tiempo para que, aunque los indicadores generales de economía, ya digo, y que si la balanza de pago, que si tal, que si cual, pues es muy bien. Pero el comercio de ahí ha cerrado, la empresa otra ha cerrado. Nosotros, en concreto, que tenemos doble crisis, por eso estamos obligados a tomar medidas de estas características y obligados a coordinarnos de verdad y a trabajar conjuntamente, que es como se debe. Y afrontar ese futuro con valentía, con realidad, por supuesto, y con rigor metodológico, porque lo importante aquí no es el continente, es el contenido. El continente estupendo, claro que es un beneficio magnífico, con unas instalaciones estupendas y que nos hace presagiar, pues bueno, la posibilidad material de desarrollar cualquier cosa que seamos capaces de hacer los humanos, los mamíferos bípedos que somos nosotros, que tenemos todos muy buenas palabricas, muy buenos discursos, muy buenas historias, pero luego a la hora de trabajar con rigor, técnicamente, coordinadamente, cada uno tira por un lado y otro. No, no, eso no puede ocurrir. Por eso hemos hecho este esfuerzo tan enorme, aglutinando desde el ayuntamiento todas las fuerzas políticas, es decir, toda la corporación, junto con la Cámara de Comercio, con la que trabajamos desde hace ya tiempo en una simbiosis bastante, muy satisfactoria. Bien, hemos decidido hacer esto, por supuesto solicitamos el concurso de la Junta de Andalucía, de la Diputación, que también deberían estar aquí. Primero porque institucionalmente parece que parece correcto y oportuno, pero es que, de otra manera, como van a ver, os vais a ver cómo se va a funcionar aquí, con qué seriedad y con qué rigor vamos a funcionar, vamos a desarrollar nuestra actividad, seguro que encantado vais a integraros en este centro integrado de servicios empresariales. Nuevos tiempos o tiempos tan caóticos como estos requieren de nuevas fórmulas y de nuevos modelos de trabajo. No estamos inventando nada. Ya lo que vamos a hacer aquí se viene haciendo. Pero yo creo, con toda mi humildad, que no lo hacemos bien. No lo hacemos bien, pues porque no se produce la sinergia que teorizamos para fundamentar nuestros proyectos y nuestras relaciones institucionales y nuestros convenios, nuestros acuerdos y todo eso. ese marco teórico que generan estos asuntos. Si somos capaces de trabajar conjuntamente, entonces sí que podremos. Entonces sí que vamos a poder. Pero para poder es que tenemos que querer. Y eso solamente se hace cuando se está en el mismo escenario y donde nadie tiene escapatoria. Entenderme esto que digo con toda la buena fe. donde se vea quién no está haciendo lo posible porque salgamos de esta situación. Y no va a venir nadie a solucionárnosla. Las mismas administraciones superiores, entre comillas, lo que es la comunidad autónoma, en este caso la Junta de Andalucía, y lo que es un gobierno central, y lo que es la propia diputación, pues se encuentran desbordadas por la situación. Y por la demanda de todo el mundo. Por lo tanto, no solicitamos de las demás administraciones que nos solucionen nuestros problemas. Por supuesto que cumplan los que nos firman. Eso, por supuesto. No tiene vuelta de hoja. Pero no queremos ser parte pasiva de lo que está ocurriendo y que haya unas directrices o unos parámetros de acción desde las administraciones y que nosotros estemos como en un partido de tenis. Pero estamos en medio con la pelota de allí para acá. Sin una potestad definida, pues porque lo que nos pasa a los ayuntamientos y al ámbito local. Que, por cierto, todos nuestros políticos sean de las siglas que sean, echan mano del municipalismo cuando les interesa, pero luego lo que hacen es preservar el centralismo de las demás instituciones cuando están en el poder. Y ejemplos tenemos, o sea, que lo del poder local, lo de eso de que los ayuntamientos o la administración más cercana, que es absolutamente cierto, y eso se dice, pero luego no se hace. Por lo tanto, o no se actúa consecuentemente, y yo no le voy a echar la culpa a nadie. Pero lo que no podemos es quedarnos quietos. Yo, como alcalde, no puedo quedarme quieto en la situación que tiene mi ciudad, que son dos crisis lo que tenemos nosotros. La endógena genera el agradecimiento. El endógeno, como os digo, y el exógeno, que es el que ya nos afecta a todo el mundo. Y un proceso de industrialización y de, bueno, de deterioro y de disminución brutal de la actividad económica en nuestra ciudad, que es lo que nos lleva a unos índices de paro del cuarenta y tantos por ciento. Y eso es una barbaridad. Y la ciudadanía nos reclama que hagamos lo que tenemos que hacer, que es lo que nos viene reclamando. Bien, nosotros lo vamos a hacer en Linares, con este nuevo formato. Y que estoy convencido de que sale bien. Y que mejora la situación de aquí para atrás, seguro. Por cierto, los plazos de los que hablamos son, bueno, el edificio está totalmente terminado, se equipará en unos, supongo que en unos par de meses aproximadamente, para el verano tenemos que estar funcionando. Y a tuti, pleno rendimiento, antes de que acabe este año, donde se vean resultados y a trabajar en campos concretos, a distribuirnos la tarea, la responsabilidad, pero un despacho con otro, que nos veamos, que tengamos que estar coordinados a la fuerza. Y el que no se coordine y el que no haga la tarea, pues sencillamente, esto de verdad que no es una amenaza, es que no ponemos a andarnos con chiquitas, es que tenemos que ofrecer resultados. Y sabemos lo difícil que está la situación, pero que no quede por nuestro empeño, por nuestro esfuerzo, por nuestra constancia, por nuestra coherencia, por nuestra sinergia máximamente aprovechada, la optimización de recursos, todas esas cosas que se dicen, aquí se van a producir. Y no pretendemos ser pioneros de nada, ni ser novedosos, no. Es que es la forma de trabajar que entendemos que hay que emprender. Y da los servicios que necesita, ágiles y operativos que necesita, tanto el empresariado como la propia comunidad está necesitada de que vengan empresas, inversiones y demás. Por eso, lo que es importante, aparte, uno es de asesoramiento, gestión, administración, apoyo y demás, y otro es el de la búsqueda y captación de empresas. Y está muy difícil, cierto, pero si sabemos hacerlo, si de cada 10 nos sale una, iremos caminando, porque ahora no nos sale nada. Y como ciudad, estamos listos, sin futuro y sin horizonte. Como tenemos que reinventarnos, ya os digo, y además no tenemos otra opción, no tenemos otra opción. por eso lo que tenemos que emplear es todo nuestro cerebro y poner toda nuestra ilusión. Eso es lo que yo solicito de toda la comunidad local linarense, de todos los recursos que aquí disponemos y, por supuesto, de las administraciones que tienen competencia en eso, a las que las vamos a necesitar, pero queremos ser una herramienta propia, queremos ser artífices de nuestro propio desarrollo y de nuestro propio futuro. No queremos estar en el partido de tenis que o nos dan una raqueta o aquí no juega nadie. Entiéndase esto, esta afirmación que hago. O nos dan una raqueta porque está claro que el partido al final, cuando no se suspende, pasa no sé qué, porque es una situación que yo no voy a culpar a nadie, ni quiero criticar a nadie, es verdad que no. Lo que quiero con esto, con este proyecto es que seamos capaces, puesto que hemos conseguido esa sinergia, ese aglutinamiento de intereses de las fuerzas políticas, de las fuerzas de los agentes sociales, de los agentes económicos de esta ciudad, de la Cámara, por supuesto, porque básicamente con los fondos que la Cámara ha obtenido del Ministerio de Industria, de los fondos FEDE, con la aportación también de la propia diputación, con lo que haya tenido que hacer la Junta de Andalucía, con el suelo que dio este ayuntamiento, o con el apoyo que hay ahí del campus, que la Junta… Que siga por elante, no se pare, Túri. Sabemos que la situación está como está y entendemos cierta ralentización, pero necesitamos que ciertas cosas… porque son cuestiones que se apoyan una en otra y que… Por eso que hablamos de las sinergias, este es un espacio científico-tecnológico y además queremos que lo sea de rigor metodológico. No queremos luego una memoria que tengamos que inventarnos para justificar lo que hemos hecho a lo largo del año y tengamos que buscar una terminología a ver cómo ponemos esto. No, que tengamos tanta actividad que reflejar, que nos resulte hasta difícil, que no podamos ni pararnos hacer la memoria porque estamos empleados en lo que tenemos que estar empleados. Eso es lo que queremos hacer y eso es lo que vamos a demostrar. Porque esta ciudad siempre, y en los momentos difíciles, ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Estamos orgullosos de nuestro pasado y en nuestro pasado hemos remontado momentos muy duros también, muy difíciles a lo largo de nuestra historia. Bien, ahora, este es el reto. Por eso digo que si todos somos capaces de poner el cerebro necesario, lógicamente, la buena intención correspondiente y la ilusión que, por lo menos, yo tengo en este proyecto y lo que pueda salir de aquí, esto no puede fallar. No puede salir mal y el resultado tiene que ser satisfactorio. Esa es nuestra invitación, la que hacemos los firmantes, no el alcalde, yo soy el portavoz, todos los que hemos hecho todo esto. Linares, nuestra ciudad, no se nos olvide. pongámoslo por delante y dejémonos todas las tonterías o metámonos en el bolsillo porque las aguas del... Aquí hay que sumar y multiplicar. Cualquier otra cosa carece de importancia con la responsabilidad que tenemos, con la obligación que tenemos y además con la devoción que le vamos a poner. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias por su satisfacción y por ello quiero dar las gracias al presidente de la Cámara de Comercio, al alcalde de esta magnífica ciudad por invitarme a compartir este acto de presentación. Una iniciativa que como delegada del Gobierno yo diría sin duda novedosa, una iniciativa que el alcalde y el presidente de la Cámara de Comercio lo han dejado muy claro que tiene un fin último que es favorecer, potenciar el desarrollo empresarial de Linares con el emprendimiento activando y apoyando a las empresas haciendo que el tejido productivo se fortalezca y el desarrollo empresarial por supuesto en esta ciudad con la puesta en marcha de estas magníficas instalaciones los empresarios los emprendedores van a contar que duda cabe con un instrumento de primer nivel valioso un instrumento de apoyo donde van a encontrar una orientación personal un asesoramiento una asistencia técnica cualificada formación empresarial ayuda también e información a la hora de buscar fuentes de financiación y otras muchas cuestiones que tendrán que ver como no con el éxito de ese proyecto empresarial pero yo diría que esta presentación y esta iniciativa cuenta con una virtualidad que para mí la concibo como muy importante y es que es capaz de aglutinar a entidades a profesionales multidisciplinares que además todos ellos están directamente y profundamente implicados con el desarrollo empresarial con la reactivación económica y con la consolidación de nuestras empresas la presencia hoy aquí de instituciones la cámara de comercio el ayuntamiento la junta de andalucía la universidad de Jaén creo que es una muestra clara y evidente de que vamos caminando en la misma dirección de que vamos de la mano y del mismo lado cuando se trata de reactivar nuestra economía de apoyar al empresariado de respaldar proyectos y de apostar por el futuro de una tierra es cierto que estamos atravesando momentos muy difíciles es por ello que la difícil situación actual por la que estamos atravesando requiere una respuesta una respuesta de todos colectiva un compromiso social requiere una respuesta que duda cabe de la junta de andalucía y también una respuesta como digo de los empresarios tenemos que hacer un frente común tenemos que aumentar la competitividad de nuestras empresas tenemos que impulsar con garantías la incorporación en el mercado de nuestras empresas y la externalización de nuestras empresas la salida de esta situación depende de todos depende de las administraciones públicas por supuesto depende de los empresarios claro que sí depende de los trabajadores y de las trabajadoras todos juntos con ese compromiso colectivo ese compromiso social de todos los agentes implicados en un proceso de producción es el que hoy estoy yo aquí invocando es el que estoy reclamando para precisamente que se produzca una creación de empleo se fortalezca el sector productivo y podamos salir de la crisis antes que después del apoyo al sector empresarial y de la integración de servicios ya en la Junta de Andalucía ¿verdad Fernando? tenemos alguna que otra experiencia hemos puesto herramientas a disposición de estos emprendedores los centros de apoyo al desarrollo empresarial son 34 los centros que están funcionando en nuestra provincia con una ingente actividad y con unos profesionales que yo diría que es el mayor tesoro que tenemos en este sector unos profesionales capacitados formados con vocación de servicio público concretamente aquí en el centro de Linares de apoyo al desarrollo empresarial por darle algún dato en el ejercicio pasado contribuyeron a la creación de 133 empresas que generaron 163 puestos de trabajo y una inversión estimada de 1,8 millones de euros por tanto con profesionales al frente pienso que hemos dado pasos y que vamos consiguiendo servir de rampa de lanzamiento hacia esas ideas empresariales de personas que tienen ganas de trabajar personas valientes personas con ganas de emprender y que en lugar de resignarse en estos momentos de caer en el pesimismo como digo ponen en marcha su valía ponen en marcha su talento en definitiva su proyecto porque en realidad un proyecto sin hablar de proyecto es hablar de líderes y hablar de personas y hablar de emprendimiento el gobierno andaluz por tanto les puedo decir que viene apostando y apuesta querido alcalde por la orientación individualizada de estas personas de estas ideas empresariales realiza seguimiento de los proyectos apoyo técnico información sobre ayudas económicas apoyo a toda la tramitación burocrática ofrece alojamiento empresarial gratuito insisto venimos apostando por los emprendedores por su capacidad de asumir retos por la creación de empleo y por el progreso a nuestra tierra por eso con esta iniciativa creo que damos un paso más paso hacia adelante aglutinamos buscamos sinergia y bueno intentamos servir a una idea y a una persona decía Albert Stein no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo y precisamente no estamos haciendo lo mismo presidente de la cámara de comercio hoy estamos cambiando nace este centro de la cámara de comercio de linares una nueva iniciativa que como digo va a dar un nuevo impulso una nueva apuesta por la mejora en la productividad el desarrollo empresarial una apuesta por la innovación el apoyo a los emprendedores el apoyo a la creación de empleo a la apertura al exterior y por supuesto a la optimización en la gestión de recursos no me queda sino felicitar muy especialmente a las cámaras de comercio al alcalde de esta magnífica localidad agradecer a las cámaras de comercio su año de trabajo su compromiso fructífero con esta ciudad y su compromiso para seguir avanzando buscando soluciones a la medida de la realidad en la que estamos viviendo en estos momentos enhorabuena a las cámaras do confiuros a la medida